El tratamiento de aguas residuales es un área donde las soluciones simples y naturales son más baratas y más efectivas que las tecnológicas complicadas. A medida que el agua potable es cada vez más escasa, recifrar las aguas residuales tiene cada vez más sentido. Las aguas residuales domésticas se pueden dividir en dos categorías. Las aguas negras son aguas que contienen desechos humanos, es decir, de los sanitarios, mientras que las aguas grises provienen de todas las demás fuentes de la casa, duchas, bañeras, lavadoras, lavavajillas y fregaderos de la cocina. El tratamiento ecológico de aguas grises es sencillo, solo hay que dejar que la naturaleza haga el trabajo. Siempre que se use productos de limpieza biodegradables y se eviten productos químicos tóxicos como la lejía, las aguas grises se pueden emplear de forma segura en la capa superior del suelo, idealmente cerca de plantas que puedan beneficiarse del agua y de los nutrientes. Las bacterias del suelo que se producen naturalmente descompondrán rápidamente los contaminantes. Entonces, el principal desafío en el reciclaje de aguas grises es simplemente cómo hacer llegar las aguas grises al suelo de una manera efectiva. Normalmente esto es bastante fácil, siempre y cuando tengamos en cuenta algunas consideraciones. Las aguas grises deben mantenerse separadas de las aguas negras, que requiere un tratamiento mucho más intensivo. Las aguas grises deben mantenerse alejadas de los lugares frecuentados por la gente, por ejemplo el césped o de las verduras que se comen crudas. Una forma sencilla es colocar en el extremo del tubo un hoyo cubierto de astillas de madera. Las aguas grises no son adecuadas para pasar a través de bombas, sistemas de riego, por aspersión o goteo, ni lechos de grava, todos los cuales se bloquearán rápidamente. Tampoco deben almacenarse en tanques donde se estancará y el ramal. La forma más sencilla es dirigirlas directamente al suelo mediante flujo de gravedad. Estos son los principios básicos, pero como en todos los aspectos del diseño ecológico, no hay una solución única para todos. Hay muchas variaciones posibles, dependiendo de la cantidad de aguas grises que se producen, de si provienen principalmente del lavabo o de la cocina y del tipo de plantas que prosperen en el suelo y en el clima.